Una bromita No, no, no ¿Dónde vives? Yo no tengo casa Aquí, aquí, señorita ¿Se puede saber qué anda haciendo usted acá? ¿Perdón? ¿Cómo que qué anda haciendo acá? Yo sabía que la traía, pero No que se iba a mudar al lado mío ¿Cómo, cómo? ¿Que la traía? ¿Pero qué no tú vivías con Flux? Yo no te conocía Hola ¿Quién eres? Creo que se van a apelar ¿Te divorciaste o qué? No la conozco, señorita ¿Se me conoce a algún lado? Sí, voy a tu casa De mármol Esa es mi casa Esa no es tu casa ¿Por qué te ponen al lado de casa de Lucas? ¿Algún problema? Pues, no sé No me parece, la verdad Tienes tu casa para que te haces otra casa No entiendo Métale, métale No tengo casa Métale No la conozco ¿Ya viste mi espada? Sí Es de diamante No sé, le puedo picar a mi cerebro que manda un comando Y darte en la cabeza ¿Cómo ves? En la chompa No sé, qué miedo Ah, tú eres de las que pelea por hombres Yo no estoy peleando por nadie Nada más te estoy preguntando ¿Qué haces acá? Eres loquita, entonces Le dijo loca Le dijo loca La más loca Le dijo loca Loquísima Yo nací en Locolandia Uy, uy, uy Aquí ya estás Me golpeas, normal No hay problema ¿Qué chacho fue? ¿Qué chacho fue? Ni cagando dijo eso No, joder A la mierda A la mierda A la mierda Papi, eso tuvo Tony Tony No, se mató Se sacaron la mierda Vamos a huir, vamos a huir